Se acerca la versión número 17 de la Copa Industrial de Fútbol Sala. Hasta este viernes son las inscripciones. Se acerca el inicio de una nueva versión de la Copa Industrial de Fútbol Sala, un certamen de tradición en el municipio que reúne los mejores equipos de la localidad. Las inscripciones están abiertas. Queremos invitar a toda la comunidad zonzoneña para que participen de la 17ª Copa Industrial de Fútbol de Salón, que la vamos a realizar del 23 al 27 de octubre en el Coliseo Cuyerto. Una copa que goza de un gran prestigio, puesto que venimos realizándola en forma ininterrumpida. Entonces ya tenemos muchos equipos inscritos, pero todavía nos quedan algunos cupos, entonces esperamos que se vinculen y puedan participar de este gran evento. Siempre hemos manejado un formato en el cual se juega con 16 equipos. Es un torneo que es muy espectacular porque es con eliminación directa. Entonces, por lo tanto, todo partido es una final. Entonces siempre hemos manejado el grupo de 16 equipos. Nunca hemos tenido menos cantidad. Para este torneo que se disputará del 23 al 27 de octubre, entre las 5 y 8 de la noche en el Coliseo Municipal. Las inscripciones son hasta el 20 de octubre en la mañana. Ese mismo día en la tarde, a las 3 de la tarde, vamos a realizar lo que es el congresillo técnico con los delegados de los equipos para hacer los diferentes sorteos e iniciar el torneo el lunes 23. El valor de la inscripción es de 28 mil pesos por equipo. Ahí tienen derecho a la hidratación, a todo lo que es el juzgamiento. Por ejemplo, deben ser mayores de 14 años, de 14 años en general, entonces categoría libre. La final de este torneo coincidirá con la llegada al municipio de la tradicional llama olímpica del técnico industrial, en donde se invita a toda la comunidad sonsoneña para vivir de esta fiesta deportiva, cultural y social. Invitamos a toda la comunidad sonsoneña para que el 27 de octubre presencien el arribo de la llama olímpica, la cual le da la apertura a la semana industrial. Apenas llegue la llama, vamos a tener la final de la copa, aproximadamente a las 8 de la noche. Esperamos que vayan con sus hijos y apoyen el deporte sonsoneño.